¡Kinga, maravilla, maravilla y mamá! ¡Almat! ¡ Meine Meine Snand için mi puta madre! No puede ser, no puede ser... No lo ha parado otra vez No puede ser, no puede ser No lo míralo, míralo Mire qué pasa... Mira qué hijo de puta El mejor jugador ¿Qué viste en Alemania, hijo de la gran puta? ¿Por qué no se llamaría el Podestain? ¿Por qué no se llamaría el Podestain? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! La copa del rey y la copa de Europa, el hijo de la gran puta! ¡Y que digan quién fuera! ¡Me cago en su puta madre! La copa de Europa y la copa del rey, ¡me cago en su puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Pare mal turco de mierda! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de puta tú! ¡Hijo de puta a los que dicen que eres bueno! ¡Hijo de puta a todos! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Los millones que dicen que eres un jugador de fútbol! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡La semifinal de la Champions y la final de la Copa! ¡Qué hijo de puta! 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 ¡Hijo de la gran puta! ¡Qué hijo de puta! Somos los españoles en general Y los de Madrid en particular ¡Qué hijos de puta! Efectivamente, Raúl García Va a saltar Antes del juego con el 8 García Ramón Vamos a ver, ¿quién es el jugador que se retira? ¡Chocín! Pero para siempre No, no, la culpa es de Mourinho La culpa es de Mourinho Que es que se la ha colocado mal Porque claro, ha llegado y claro Se ha jodido, es verdad Es que es verdad Es que es verdad ¡Venga, gilipollas, ya calla! ¡Joder! ¡Joder! El tonto gallego El Rajoy ¡Venga! ¡Este, este! ¡Venga! ¡Qué joder!